Ah, porque hay en su amor, ¿sabes? Cuando me liana, tranquila y silenciosa Hay amor, que pueden sorprenderte Y alguien más, no se puede enamorar Si tú sabes, yo acaricio tu sombra Mas yo sé bien, que tu voz no me nombra Ni peor, ni la pena mirarte Y jamás me enteras a suplicarte Ella ya no es mi amor Libre es para amar Ella ya olvidó ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién ame de verdad? Ella ya no es mi amor 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 Ella ya no es mi amor